Cronica, el sexto día de la toma. Hemos comenzado con los muchachos que van a resistir mañana a las 21 horas. La gente de Manos Muertos, Moposos Atrevidos, y la otra banda como se llama, Moposos Atrevidos, Manos Muertos, y los que tocan mañana. Negro, ¿quiénes son los otros vergas esos que van a pegar? Diego, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Los músicos, parte del programa cultural. Vivo fuerte.